De vuelta y gracias, sí, vamos a saludar a Felipe Ahumada Vasconcelos, él nos invita a un recorrido por el paisaje urbano y hoy se detuvo en las puertas. En las puertas, José Luis. Fíjate que en este paisaje urbano que construimos, compartimos con el paisaje urbano que nos da la naturaleza y que si somos cuidadosos con ella, hay esta belleza exuberante que combina la obra de la creatividad humana con la naturaleza que nos llena de pájaros, de frutas, de todas estas cosas que hay por todas las calles de la ciudad. Lo que tienen en común las edificaciones humanas, las iglesias, los hospitales, las casas, habitación, es que todas tienen puertas. Entonces, es toda una magia detenerte a ver las puertas. Y mira que no me estoy refiriendo a algo que sea solamente admirar su estructura, su fortaleza, su belleza, si es del siglo tal o cual. El trabajo del carpintero, etcétera. No, la invitación es apropiarnos de las puertas con las miradas y la idea es qué siento yo frente a esta puerta. Imagínate, si es una puerta inmensa de madera, con grandes adornos de bronce, con chapas maravillosas, con los llamadores aquellos que son un león. Entonces, que estás frente a la puerta de la catedral. O sea, quizá… ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y para iniciar tu propia aventura, que significa la relación con esa puerta, puedes utilizar los adjetivos de sobrio, poderoso, bueno, los palacios que se construían, los gobernantes, los edificios públicos como el del ayuntamiento, la casa de Montejo. Entonces, tienes unas puertas que nos hablan muchísimo de esa época maravillosa que tenemos la capacidad de traer a nosotros si hacemos una analogía y decimos, bueno, ¿y qué significa una puerta abierta si hago la analogía con un espíritu abierto? ¿Qué significa una puerta cerrada si hago la analogía con un espíritu cerrado? Entonces, te vas a dar cuenta de esta relación y a partir, insisto, no de ver los aspectos arquitectónicos de la puerta, sino de sentir mi relación con esa puerta. Entonces, ahí voy a ver lo que entra y sale también cuando cierro mi alma. Acuérdate que no solamente eran de madera, ¿no? Claro. Había una auténtica forja. Ah, no, una forja maravillosa. De herrería estupenda. Y aquí la idea es decir, bueno, quizá lo que yo estoy depositando en mis fantasías, en esa puerta abierta, es lo mismo que siento yo cuando mi alma está abierta. Entonces, en un alma abierta, entran y salen sonrisas, ilusiones, dudas que quieres resolver y que no resolverías si la puerta está cerrada. Y de pronto ves una puerta con candado, así, tapeada. Y dices, bueno, ¿qué tal cuando mi corazón está así? O puertas desvencijadas. O puertas desvencijadas. Con un candado completamente sellado, oxidado, de años, de abandono. Entonces... ¿Qué quedó adentro, no? Pero reflejate, refleja tu alma en esa puerta. Y a veces la cerramos así. A veces quiero ser muy positivo y decir, bueno, no quiero hablar de la tristeza y de la nostalgia que nos encierra. Quiero hablar de que a veces hay secretos íntimos que no queremos compartir. Quiero hablar de que de pronto hay vivencias que tampoco queremos que otros compartan con nosotros. Pero no hay mayor riqueza que una puerta abierta. Y eso sí, una cosa que es maravillosa es que la noche es la más grande de las puertas. La oscuridad cierra las puertas. Baja una cortina invisible. Baja una cortina invisible. Y entonces es el tiempo de las caricias. Entonces es el tiempo de poner el alto a las miradas intrusas. Del recogimiento, de la intimidad. Exacto. Y esta puerta maravillosa le abre el espacio al recogimiento, a las caricias, a la intimidad. Y le cierra el paso a las miradas intrusas. Eso es una puerta. Eso es todo lo que hay en cada puerta que miramos si nos apropiamos del paisaje urbano de nuestra querida Mérida. Gracias, Felipe Ahumada. Vas con celos para detenernos a mirar el paisaje urbano. Puertas, luego ya nos dirás por dónde vas a andar caminando. Yo quisiera la próxima semana hablarles de dos aves en particular que abundan en la ciudad. Son las torcasas y las palomas.